Se le... Sí, claro. Una hora. No te creo. Me faltan cinco minutos, pero una hora. ¿Y cuánto tenemos? El presidente me ha dicho que podíamos alargar. El presidente me ha dicho que no tenía límite, que podíamos ir haciendo. Dale unos diez minutos más. No, no, diez minutos no. No, no, diez minutos no. ¿Cuánto? Dame media hora, al menos, cuarenta. ¡Bercia! Venga, por favor. Vamos, vamos, vamos. Gracias.